En el marco del proceso de modernización de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, el director nacional Vicente Núñez inauguró junto a autoridades regionales las nuevas dependencias de la ONEMI en Tarapaca. La visita a la región también incluyó un recorrido por las instalaciones del Radio Club Provincial, con quienes se han establecido estrategias de apoyo comunicacional. De acuerdo a Núñez, este es un avance institucional que responde a la nueva gestión impulsada por el presidente Sebastián Piñera, destinado a fortalecer la estructura nacional de la protección civil y los sistemas de respuesta frente a situaciones de emergencia. Por ello es que la importancia de su visita radica en la fiscalización de las condiciones y equipos para enfrentar una eventual catástrofe. Yo he venido a hacerme una impresión de lo que es la Oficina Regional de ONEMI, lo que es su nueva infraestructura, las comunicaciones que hoy día nos permiten de vanguardia a través de diferentes sistemas de respaldo, tener 24 horas de comunicación, más telefonía satelital, más los radioaficionados, conocer los equipos y después de tener una visión clara de lo que hoy día tiene la Oficina Regional de Tarapacá, voy a tomar las decisiones del caso. Por su parte, la máxima autoridad regional destacó el traslado a las nuevas dependencias. Nosotros hoy día lo que estamos preocupados es de que esta oficina esté en una zona segura, acá van a estar todos los equipos que permitirán mantener las comunicaciones permanentes y instalar todas las medidas de seguridad que le den tranquilidad a nuestra gente a lo largo de toda la región, desde el LOA hasta Pizagua. Argumentos que también compartió el director regional de OREMI, Luigi Choca, ya que la residencia de 300 metros cuadrados permitirá fortalecer el trabajo preventivo y monitoreo de los fenómenos naturales de la región de Tarapacá. Hemos construido y hemos hecho un centro de alerta temprano que se denomina, con una muy buena sala de telecomunicaciones, con tecnología de punta, con transmisión satelital. Asimismo, y continuando con la implementación de más equipos para enfrentar una situación de catástrofe, el directorio de Sofri entregó 10 teléfonos satelitales. Esta donación y a juicio de Cortés cumple con el propósito de implementar una red de comunicaciones efectivas. Dar un apoyo, una ayuda, para poder mantener comunicados todos los organismos que se requieren de estar comunicados en casos de, principalmente, emergencia. Bajo este escenario, el jefe de Protección Social y Seguridad del municipio, Luis Valenzuela, destacó el importante avance que están desplegando las autoridades locales y nacionales para tranquilizar, en cierta forma, a la población. Viene a dar un paso fuerte. Se han anunciado nuevas cosas, nuevos proyectos, un trabajo mancomunado entre el gobierno comunal, el gobierno regional. Y en ese sentido, tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, y a pesar de los nuevos equipamientos y medidas que se han desplegado, el director de la ONEMI no descartó el posible terremoto de 9 grados de la escala de Richter, el cual ya vaticinan los sismólogos. Por ello, es que hizo un llamado a la comunidad iquiqueña a estar alertas y bien informados sobre cuáles son las zonas de evacuación y los cuidados que se deben tener para enfrentar un evento de esta naturaleza.